Fueron instruidos en la utilización de imágenes satelitales por expertos de la Agencia Nacional Italiana para la nueva tecnología Enea en la confección de mapas de hábitat de ecosistemas marino-costeros. Técnicas de teledetección que nos permiten a partir de una captura de información desde un satélite lejano identificar recursos terrestres y marinos que pueden ayudarnos a resolver la gestión de la zona costera. La teledetección está prácticamente en estos momentos basada en servidores conectados en el mundo y se puede hacer un procesamiento mucho más veloz. Ahora diestran en esas herramientas especialistas de áreas protegidas de Pinar del Río, Santiago de Cuba y Camagüe como parte del proyecto EcoAtlas coordinado por el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos con el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el financiamiento del Gobierno de Italia. Es un proyecto de fortalecimiento de capacidades nacionales para los estudios de vulnerabilidad y riesgo para la adaptación al cambio climático usando tecnologías innovadoras que nos permitan diseñar también programas de alerta temprano. Están contemplados en los objetivos número 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las cosas que Cuba necesitaba fue desarrollar algunos mapas nacionales para dos cosas, biodiversidad en el medio ambiente marino y también el potencial de energía desde el mar. Estos son los dos temas que estamos abordando dentro del proyecto EcoAtlas. Iniciados a finales de 2022, los expertos del Centro de Estudios Ambientales han logrado ya una metodología para la confección automatizada de estos mapas de hábitat de arrecifes coralinos, manglares y pastizales marinos, conocimiento que replican para todo el país en este taller. Recorrimos todas las técnicas y los software que se pueden aplicar al tratamiento de imágenes satelitarias, desde imágenes de muy alta resolución a imágenes libres, que tienen muy buena resolución igual, 10 metros aproximadamente. Dio la posibilidad de conformar una metodología de trabajo, una metodología que es replicable. El primer resultado es el mapa de la línea costera de Cienfuegos, uno de los dos sitios demostrativos de EcoAtlas, el otro al norte de Villaclara, en Cayo Santa María. Validar en el terreno técnicas generadas en computadora es tarea de los especialistas de áreas protegidas, quienes contribuirán, tras este taller, a identificar de forma más certera los ecosistemas de la Plataforma Marina de Cuba, que quedarán representados en un mapa a finales de 2025.